Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible es de borrar Y ahora sé que es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Y yo te necesito, vuelve por favor